Mientras tú duermes tranquilo, yo te echo de menos cuando entro por la puerta y escucho esos ruidos. Ellos cierran las puertas, ellos son infelices, solo tengo mi pestillo y la música que suene. Tú ahora descansas largo y yo te echo de menos cuando escucho esos ruidos, nosotros que nos mirábamos. Nos mirábamos los ojos y no decíamos nada. Esperar a que se acabe, ahora solo pongo canciones. Mientras tú duermes tranquilo, yo te echo de menos. Cuando entro por la puerta, nosotros que nos mirábamos.